Oye, tú que eres joven, tú que sabes comprender, tú que guardas en tus manos tanta fe. Oye, tú que buscas las verdades, tú que tienes corazón, tú serás como nosotros, cantarás nuestra canción. Canto la flor del campo, canto el viento, canto el mar, canto la luz que muere en el trigal. Canto el amor sincero, canto el fuego del hogar, canto la verdadera libertad. Canto los verdes prados, canto al aire, canto al sol, canto al azul del cielo y al amor. Canto a la gente humilde que me mira sin decor, canto la paz del mundo, canto a Dios. Óyeme, tú que eres joven, tú que sabes comprender, tú que guardas en tus manos tanta fe. Tú que buscas las verdades, tú que tienes corazón, tú serás como nosotros, cantarás nuestra canción. Canto la flor del campo, canto al viento, canto al mar, canto a la luz que muere en el trigal. Canto al amor sincero, canto al fuego del hogar, canto la verdadera libertad. Canto a los verdes prados, canto al aire, canto al sol, canto al azul del cielo y al amor. Canto a la gente humilde que me mira sin decor, canto a la paz del mundo, canto a Dios. La 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Largo tiempo y siempre en vano yo buscaba Voces para mi anhelante corazón El secreto y el placer al fin y hallado Tan solo en Cristo y solo en Él no hay salvación Cuánta paz nos da Jesús, cuánto nos salva Nuestras almas se deleitan en su amor Gracia plena nos imparte en abundancia Que en noche oscura nos dará valor Cristo puede dar al alma paz y gozo Inundando el corazón de paz y amor Ilumina nuestro cielo tenebroso Y alumbra nuestra senda con fulgor Cuál espléndorosa luz su amor fulgura Con su sangre redentora nos limpió Noche y día nos ampara con ternura De hondo abismo en su bondad merezcantón Oh cuán dulce es de alegría cada momento Y su nombre a todo el mundo proclamar Pues en comunión con Él hay paz contento En nuestras luchas nos sale a triunfar Cristo puede dar al alma paz y gozo Inundando el corazón de paz y amor Que ilumina nuestro cielo tenebroso Y alumbra nuestra senda con fulgor Has tomado tú la cruz de Jesucristo Has dejado el mundo y toda vanidad Le responde hasta el tierno llamamiento Señor te entrego a ti mi ser, mi voluntad Porque a Cristo y sólo a Él tú necesitas Solo Cristo a tus trabajos premiará Él es el todo, Él es el fin de nuestra vida Cristo es Señor, tu eterna luz será Cristo puede dar al alma paz y gozo Inundando el corazón de paz y amor Ilumina nuestro cielo tenebroso Y alumbra nuestra senda con fulgor Él es el todo, Él es el todo, Él es el todo Si tú tienes una cruz Diariamente en tu vivir Sin poder ya resistir Más de lo que cargas tú Más de lo que cargas tú Ven, conoce al buen Jesús Jesús, quien por ti sufrir Y a los ojos de un millón Para tu poder vivir Más de lo que cargas tú Más de lo que cargas tú Más de lo que cargas tú Si más triste en tu existir Sin consuelo a tu dolor Y sólo no puedes ir Por tu vida y su inquietud Por tu vida y su inquietud Ven y conoce al buen Jesús Quien por ti su brujo llevó Y a los ojos de un millón Y a los ojos de un millón Para tu poder vivir Ven, conoce al buen Jesús Quien por ti su brujo llevó Y a los ojos de un millón Para tu poder vivir Es un largo camino El que hay que recorrer Y si tú vienes, Jesús te acompañará Las penas del camino Te ayudará a llevar Y llegarás Caldos y espinas hallarán Que tu camino Que tu camino impedirá Que tu camino impedirá Mas el Señor te sostendrá Es un largo camino Y si tú vienes, Jesús te acompañará Las penas del camino Las penas del camino te ayudarán Te ayudarán a llevar Y llegarás Y llegarás Y llegarás Un día Un día el cielo se abrirá Y Cristo te recibirá Y llegarás En la mansión De más allá Es un día el cielo se abrirá Es un largo camino El que hay que recorrer Y si tú vienes, Jesús te acompañará Las penas del camino te ayudarán a llevar Y llegarás Y llegarás Y llegarás Y llegarás Una voz me dijo desde el cielo, sigue 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 en pos de mí, hola 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 no desmayes, canta 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 para mí, vení se me fiel hasta la muerte, vení 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 en pos de mí. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti, de Cristo es la voz que yo he escuchado, del Espíritu Consolador, Él me ha dicho mire a mi costado, derramando mi sangre por ti, vení se me fiel hasta la muerte, yo seré contigo hasta el fin. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Música Vení se me fiel hasta la muerte, yo seré contigo hasta el fin. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti, preparada para ti. Pies que anduvieron en Judea están conmigo, mano que a Pedro levantó, mi alma tocó. Vos que enseñó a la multitud a mí me hablado, sangre fluyente del Calvario me lavó. Tengo mi mano en la mano del Señor, tengo mi mano en la mano del Señor. Y aunque esté en el mundo vil, de pecado y de dolor, tendré mi mano en la mano del Señor. Al cielo he salido y en mi camino estoy, y cerca cada día más cerca de él, estoy cuando en las calles te oro ante yo. Donde los años nunca más te contarán, me gozaré que llegué con pie y la tormenta pase, guardé mi mano en la mano del Señor. Donde los años nunca más te contarán, me gozaré que llegué con pie y la tormenta pase. Al cielo he salido y en mi camino estoy, y cerca cada día más cerca de él, estoy cuando en las calles te oro ante yo. Donde los años nunca más te contarán, me gozaré que llegué con pie y la tormenta pase. Tengo mi mano en la mano del Señor. Tengo mi mano en la mano del Señor. Se oye replicar y replicar de las campanas, canta de emoción y de emoción el corazón. Suena y destinar por el amor de nuestras almas, canta alegremente a su Dios esta canción. ¡Ven! Se oye replicar y en la mano del Señor. Porque Jesucristo, el Mesías, ha nacido y no estás salvado por la gracia de su amor. Ven, ¿por qué no cantas victorioso en tu vida? Al que te ama tanto el Mesías, el Señor Se oye repicar y repicar de las campanas Canta de emoción y de emoción el corazón Suena y a inclinar por el amor de nuestras almas Canta alegremente a su Dios esta canción Hoy que Jesucristo el Mesías ha nacido Y nos ha salvado por la gracia de su amor Ven, ¿por qué no cantas victorioso en tu vida? Al que te ama tanto el Mesías, el Señor Alabado sea su Señor Tú que nos contestas la oración Gracias damos por tu compasión Hacia este pobre pecador Por tu siempre pa' tener cuidado Porque tú nos amas cual hermano Porque si brillamos con tu luz Gracias te ama tanto el Mesías, el Señor Por tu siempre pa' tener cuidado Tú que nos contestas la oración Gracias damos por tu compasión Hacia este pobre pecador Hacia este pobre pecador Hacia este pobre pecador Hacia este pobre pecador Por tu siempre pa' tener cuidado Por tu siempre pa' tener cuidado Hacia este pobre pecador Tu misericordia es infinita Y tu amor nos quita nuestras cuidad Tu Espíritu Santo Tu Espíritu Santo Y tu amor nos quita A servirte a mí Jesús Por siempre Y tu amor nos quita Alabado sea su Señor Alabado sea su Señor Tú que nos contestas la oración Gracias damos por tu compasión Hacia este pobre pecador Hacia este pobre pecador Si yo conociera Todos los misterios, los secretos, toda ciencia Y no tengo amor Si yo poseyera Esa fe capaz de trasladar a los montes Y no tengo amor Vengo a ser como un metal Que le suena a un platillo Que hace ruido nada más Ruido nada más Si no tengo amor Nada, nada soy El amor, el amor Dice la verdad El amor, el amor Busca siempre bien El amor, el amor No deja de ser Si yo conociera Todos los misterios, los secretos, toda ciencia Y no tengo amor Si yo poseyera Si yo poseyera Esa fe capaz de trasladar a los montes Y no tengo amor Vengo a ser como un metal Que le suena a un platillo Que hace ruido nada más Ruido nada más Si no tengo amor Si no tengo amor Nada, nada soy El amor, el amor Dice la verdad El amor, el amor Busca siempre bien El amor, el amor No deja de ser Si yo conociera Si yo conociera Todos los misterios, los secretos, toda ciencia Y no tengo amor Si yo poseyera Esa fe capaz de trasladar a los montes Y no tengo amor Vengo a ser como un metal Que le suena a un platillo Que hace ruido nada más Ruido nada más Si no tengo amor Nada, nada soy Si no tengo amor Nada, nada soy Amor Amor Mejor canción No hay que la de Cristo Hijo de Dios Que vino a salvar Nos perdonó Con sangre redentora Cuando en la cruz Cuando en la cruz Su vida quiso dar Mejor canción Mejor canción No hay que la de Cristo Él es el lema Pues por mí sufrió Con la gracia de que la cruz murió Única real Única real Corrona de espinas Cruz vergonzosa Aquí están Reíos Es su lección Promesa de renor Promesa de renornos Con las claras La gracia de que la cruz murió Otra canción Yo no quiero No quiero sino a Cristo Que aún allá Delante del Señor Me uniré Al coro de los santos Cantando eterna La hora del Salvador Mejor canción No hay que la de Cristo Él es el lema Pues por mí sufrió Con notas claras Con notas claras Al anunciar que hiciera La gracia de que la cruz murió El señor